chicos vamos a empezar este blog de esta forma aquí estoy yo haciendo huevitos para allí que trazar ten voy a ser como se dice eso voy a hacer como no tortillas sino como que huevos revueltos oh my god se me fue el nombre se me fue totalmente el nombre chicos lo que voy a hacer es una especie de como que tortilla con un omelette se me fue el nombre un omelette de huevo le voy a agregar queso tengo donde está el queso con quesito aquí está huevo queso y le voy a agregar esto que es esta salsa para con chips esta de aquí tostitos hay unos chips que se llaman así pues lo comes junto a quien encanta esta salsa así que vamos a hacerlo medir con estos ingredientes y este va a ser nuestro desayuno ya estamos en habitación tomando café y yo aquí estoy tratando de editar un vídeo en lo que voy cocinando tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo chicos porque si no el tiempo no me da y hoy día tenemos que hacer varias cosas para la casa aprovechando que estamos pues en todo este tiempo de que ella no está trabajando y pues además que es domingo así que empecemos con los huevitos voy a empezar como siempre aceite de coco en su mayoría siempre utilizo aceite de coco no les recomiendo mucho es aceite de coco porque tiene bastante olor y para postres pues normal no pero cuando hacen cosas saladas como esto pues no quieren que huela a coco bueno a menos la preferencia de cada uno pero normalmente pues si haces algo salado no quieres que huele medio dulce yo tenía otro aceite de coco que creo que le tengo una foto al envase antes de botarlo estos huevos y esto va a ser para mí van a ser dos huevos fritos aquí son mis huevitos y los huevitos de james y son revueltos yo a veces lo contenedor lo puedes hacer con la batidura normal a mano o eléctrica pero también contenedor normal aquí le coloco la pimienta vamos a agregarle el queso solamente a un lado aquí, 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 aquí como lo pueden ver aquí queso y esto el queso ya empieza más o menos a derretir a derretirse ok, miren como queda así que se cocina un poco esta área de aquí de los bordes para poder moverlo quiero también darle jugo de naranja a mi esposo saben que con todo esto necesitamos jugo de naranja pero como el jugo de naranja en sí tiene bastante azúcar pues vamos a agregarle un poco de hielito I'm almost done with your eggs bien, estos vasos chiquititos me encantan a Jane le gusta bastante de esto yo me hacen una llamada de negocios ahorita ya, ok, thank you very much hey, I gotta leave, my wife just made me breakfast in bed it is fucking great, bye bye thank you very much these are eggs, baby ok, try be careful like it? very good I'm gonna bring mine and the orange juice ok, a mi esposo le encantaron los huevitos, le gustaron ok, ahora sí chicos, os dejo hoy a llevar el jugo jugo de naranja a mis huevitos y a tomar desayuno rápido y luego ya nos ponemos a hacer nuestras cosas espero poder terminar de evitar, no creo, pero bueno vamos a ver y el otro día fuimos a Lowe's para comprar las plantitas que ustedes vieron en el vlog anterior, que se fue ayer pero esa vez como vieron no teníamos la camioneta así como ahorita estamos en la camioneta en el pickup truck no teníamos la camioneta y pues no pudimos comprar otra cosa que queríamos que era el rastrillo para poder rastrillar, vaya la redundancia, el jardín y poder plantar las plantitas entonces plantar las plantitas entonces ahora decidimos ir y solamente vamos a comprar eso, el rastrillo creo que vamos a comprar tierra vamos a comprar tierra, rastrillo y pues Jim quiere más plantitas de pepino así que vamos a comprar esas cosas y por eso pues obviamente necesitamos la camioneta esta asumo yo que va a ser ya ahora sí la última, última vez a menos que algo se presente, alguna, no sé, saben que a veces pasan cosas y que nos hagan salir pero después de esta compra en Lowe's ya no tenemos nada programado para comprar y creo que ya no necesitamos nada de Lowe's para ir, o sea, para comprar cosas oh miren, hay un Jeep amarillo que es el que me gusta pero es un amarillo medio raro creo, no sé, ahora que es el que más lo veremos bueno, como les decía chicos, estamos yendo a Lowe's estamos prácticamente no saliendo de casa para nada simplemente fuimos a comprar unas cosas en el supermercado la otra vez ayer fuimos a Lowe's para lo que ya vieron en el vlog anterior pues ahora vamos a comprar el rastrillo el día está hermosísimo chicos yo sé que en Perú, por ejemplo, están diciendo mucho y están mostrando en Perú de que el cielo se está limpiando muy bien porque pues ya no hay carros ni nada, ni contaminación aquí haya o no haya, o sea, este problema igual el cielo siempre está bien bonito porque como verán vivimos en una zona así de bosque, bosque alejada de la ciudad, ciudad entonces ahora hay mucho, ahora hay muchos menos carros la iglesia que siempre paraba llena, se acuerdan que les mostraba, está cerrada normalmente hay pocos carros, obviamente hay menos que antes pero siempre había poco tráfico, entonces el cielo está así bien, bien bonito, bien azulito y pues aquí está chicos, prácticamente vivimos en el campo y nos encanta vivir en el campo saben que me encantan los animales y me encanta todo lo que es naturaleza ok, les hablo cuando lleguemos a Lowe's mi esposa es un campesino campesina campesino nosotros seríamos felices si viviéramos en una granja si podríamos tener un terreno grandote hacer una granja, construyernos una casa bien bonita con cuatro garajes para nuestros carros y pues, ay me encantaría tener ovejitas las cabritas también una vaca, oh my god, muero por una vaca ah, chanchitas, me encantan chanchitos bastantes gallinas, gallos patos creo que no, pero o sea los gallitos cabras cabritas o sea, sería feliz con tantos animalitos obviamente eso demandaría un montón de tiempos así que no sé si seguiría con esto de YouTube en ese caso la universidad ha cerrado la universidad chicos, también está cerrada qué bonita esta universidad, sí está bien, es bien, bien bonita miren qué grande es bastante parking, árboles esta universidad bien bonita y es mediante en el futuro podré estudiar aquí pero bueno, les hablo cuando estemos en Lowe's recuerden tomar todas las precauciones sobre esto del COVID-19 cuídense bastante ninguna medida de precaución es exagerada chicos si les agarra eso ahí nomás se quedan se las llevan al hospital se quedan solitos nadie los puede visitar y si les llega la hora les llegará la hora solos porque no los pueden visitar así que cuídense bastante no se enfermen los vemos dentro de un ratito oh oh my gosh esto hay que voy de un lado a otro ah, la más grande inglesa aquí oh, aquí está la iglesia me encanta look at the people están paseando con sus bicicletas eléctricas oh, they have like my bike ah, esta es la iglesia gigantesca miren, vacío se acuerdan que acá siempre hasta carros en el pasto ponen porque se llena totalmente ahorita está vacía y aquí está la clínica de veterinaria aquí está la veterinaria de Molly donde Molly se atiende que tenemos que ir creo que mañana porque le toca su vacuna su vacuna no hay aquí están los bomberos miren, tenemos los bomberos bien cerquita de la casa menos mal ay, qué bueno aquí está la estación de bomberos tiene tres garajes para solo tres camiones o sea, tres de los las camionetas o los la movilidad de bomberos ajá, tienen tres para tres unidades uno con la escalera uno con la bomba con bomba escalera y el otro con rescate y de rescate ajá y aquí ya llegamos a la avenida principal y ya ya está entonces ven que estamos no en el mismo lugar donde hay más gente concurrida igual en toda esta zona pues no no hay este cómo se puede decir no hay casitas puntas como si fuese Miami o sea, eso no es Miami así que todo es alejado como pueden ver ven, paso, paso, paso por todos lados acá hay puros condominios nada más ay, mi careful baby ese grife es horrible sí no tiene grife este que dice de broma yo que no tiene grife no es broma no es broma es broma no 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 es real mi resuelto no es real no es real mi resuelto no es real eso fue real que es lo que hice que fue fake que fue fake que realmente me sneezó ok, eso fue real porque estamos moriendo aquí con coronavirus oh dios oh dios oh dios no quiero comer drama ya aprendí la palabra drama ya que tanto ven mis bueno que me ven cuando grabo los videos ok les hablo ahorita que llegamos a Lowes y ya, les voy en un ratito ok chicos ya estamos en Lowes miren todas las plantas que ahora están colocando o sea ya están en esta parte de afuera de las plantitas y ya estamos aquí en Lowes y creo que otra vez en una foto me dijeron que que jim es bien alto si miren donde le quedo yo yo le quedo aquí al hombro nada más es mucho más alto ellos decían que estabas no sabían que estabas que estabas 1.86 1.86 1.86 y 200 libras 200 libras 200 libras 200 libras en kilos cuánto sería 100 kilos no, 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 no yo soy 92 kilos 90, 92 90, 92 ok vamos a comprar nuestro rastrillo miren esas plantas celestitas están bien bonitas creo que tenemos que ir a este lado y comprar un cartel ¿Dónde? y comprar un cartel ah, ahí hay una baby miren cuántas flores miren esos tomatitos miren esos tomatitos venimos a comprar una planta de tomatitos ¿de qué? cilantro sí, solo hemos comprado un cilantro vamos a comprar otro paracel y otro cilantro no, y no se preocupa ok baby, por favor por favor ok, este este está bueno este es cilantro ok encontramos los pepinos que jim tanto quiere ahora compramos tres saquitos de tierra me gusta encontrar los pepinos de blanco vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿sabes lo que estoy hablando? mhm ¿qué están ahí abajo? no puedo ver sweet mint chicos ahorres progreso así sea un dólar por bolsa esta bolsa es mucho más grande que esta y está un dólar menos esta está 8.98 y esta estaba 9.90 y tantos así que vamos a comprar esta bolsa más tierra y pues al final es casi lo mismo solamente varía en lo que es marca ¿no? ambas son los mismos Miracle Grow Miracle Grow esta es ¿cuánto es que está ahí? $8.98 este es más y el otro es $9.90 y este es algo este es algo algo y este es algo algo oh, vamos a ver pero creo que el Miracle Grow podría ser mejor $9.90 es una de las 4.90 el Miracle Grow es una de las 6.90 es una de las distintas de Miracle Grow es una de las 7.50 es una de las 7.50 y esto es un grande ya no this let's get the one in the middle baby too cheap maybe vamos a ver I believe they are oh no no this is the spicy pepper no vamos a comprar este que tiene más oh yeah cause the other ones el otro que cuesta siete dólares y tanto es más pequeño que este wow sorry baby no it's good y me está haciendo ejercicios oh wow look at those arms how sexy the director of operation ok tenemos un montón de tierra ahora ya tierra así preparada para las plantitas y nos ahorramos y los limón chicos la mandarina creo que ayer no les llegamos las plantas voy a tratar de hacerlo hoy día ahora que lleguemos y empecemos a trabajar en el jardín ok ahora sí vamos a entrar a comprar macetas baby ok estoy viendo si hay esa como escalera que les digo para colocar macetas but I don't like that because I want to have my own parts because I want them to be in different parts no they're gonna get mixed es algo así es la idea de escalera baby look a laser oh oh se fue me encantan las lagartillas oh i want to find the gardening too side real quick i need a little air oh yeah yeah ok ok si está haciendo demasiado calor acá afuera you're right you're right oh qué fresco está aquí adentro qué es oh semillitas ¿qué es eso? churros ok vamos a probarlo oh my god miren estos qué bonito me encantan estas orquídeas esta no porque la maceta tiene un huequito abajo y pues necesita el platito estas orquídeas de acá me encantan con su platito así vi una orquídea más grande que me gustaría tener como para ponerlo en el centro de la mesa miren qué linda se ve esta pero para la mesa quiero uno blanco me encantan las orquídeas y acá hay otras plantas también que me gustan qué lindas están estas cuánto está esto no dice el precio no dice el precio están bien bonitas oh my gosh miren qué cosa para más linda 10 dólares esto 10 dólares ok esto qué es exotic angel plan entonces plantas son bien bonitas me gustan este tipo de plantas así verdes sin flores ni nada porque no se va a caer nada qué es esto qué planta es esto oh my gosh qué planta es esta, baby jim jim está buscando sus semillas qué planta es esta qué planta es esta es tan rara no sé pero es una mierda no este tipo de plantas me gusta oh my gosh eso se ve tan raro y bonito pero hasta por el tono de la maceta por el color y todo podría deducir que son caras qué lindo esto miren qué hermosa oh my gosh miren qué hermosas orquídeas oh my gosh ok ok vámonos jim no sé qué cosas está buscando qué planta exactamente ok 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 chico este es el que voy a utilizar se ve más bonito más elegantito pero hubiese en verdad preferido el que parece escalerita y es de madera miren todas estas herramientas ¿sí? I have one of the spatula I have one oh we need one of this let's get one of each yeah yeah let's get one of each un rastrillito un esto they're cool esto ya tenemos ¿cuántos están los guantes? no puede ser que no tengan otros colores este es M M L sería yo pero no dice el precio ok vuelvo con ustedes en un ratito a ver si encuentro guantes chicos encontré mis guantes rosaditos como quería y según lo que vi estaban 6 dólares así que está chévere la compra y bien también compró unos guantes que están casi el mismo precio o no se puede ver o que sí que tienen esto de esta forma así que está perfecto tenemos nuestros guantes para trabajar en la tierra y no dañarlos las uñas más de lo que ya las tengo dañadas además que miren están creciendo mis uñas naturales así que quiero que sigan creciendo realmente necesitas este tamaño estas herbas se vuelven muy grandes vamos a ver si funciona primero creo que estas son las formas de ir y ya vienen con la cosa ok chicos como siempre mi jean tiene razón esta vez tiene razón así que vamos a poner porque tienes que hacer eso porque estás en el film baby no 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 estás correcto yo me gusta me gusta estos pero oh esto es ah porque de la color no ok chicos está bien si no 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 estoy diciendo sinceramente estás correcto porque las otras patas que tenemos en el jardín son de esta color así que tenemos que tener todo muy bien oh eso es como los grandes miren estas macetas miren todos estos de ese patio we have a beautiful patio yes oh I love those this is what we have right here well not pillows cushions yeah este es nuestro set uno de nuestros set y nuestro otro set no sé por allá creo que está pero lo que me encanta lo que me encanta de acá son las almohadas que tienen diferentes bueno no almohadas cojines tienen un montón de distintos cojines ay acá está fresquito y miren más orquídeas que bonitas ok chicos pagamos y les hablo ya en el carro compramos otro más estábamos ya en la caja para pagar y dijimos ¿sabes qué? vamos a comprar mejor todo de una vez porque sé que voy a necesitar otro de estos así compramos otro más más macetas compré una regadera bien bonita y ya está así que oh my god miren todas las cosas que compramos para nuestro jardín para nuestro jardín nuestra huerta y todo esto pues va a ir dentro dentro del patio donde está la piscina por ahí va a ir porque no quiero que esté afuera de la casa porque obviamente pues yo voy a estar constantemente sacando hierbitas y cositas así que necesito así que necesito así que necesito que todo esto esté dentro de la casa en el patio donde sale screen para que no entre michitos y nada por el estilo así que ya estamos preparados chicos y el cabello se me mete la boca vámonos a la casa chicos salimos estamos con bastante calor por favor oh my gosh holy my god ok estamos con bastante calor baby can you give me some of the water can you open it for me I thought you were kidding you were kidding you were kidding that's sparkling water with lemon yeah I don't like it but I'm going to have a little more si fuese agua con limón normal pero agua con limón y con gas no tiene sabor o sea no es dulce ok estoy contenta chicos it's going to be nice having that herb thing up there oh my god ya va a estar dentro de nuestro patio nos vamos a la casa escuchando música de Luis Fonsi música puertorriqueña chicos creo que ahora sí lo había mostrado el durazno miren nuestros duraznitos oh my god un duraznito acá hay otro duraznito y otro más y ahí creo que otro más por acá en cada florcita va a haber un durazno miren que hermoso el arbolito que pensábamos que se estaba muriendo al final miren cómo revivió o cómo está reviviendo y ya tiene duraznos allá en la mandarina también hay unas cuantas bolitas I'm so excited we're gonna get so much fruit y este está y aquí está nuestro mango que pues lo compramos recién la semana pasada o antepasada creo y pues este mango sí tiene un largo camino por recorrer porque pues este sí va a crecer bien grande aquí tengo mis moras más moras miren mi piña hermosa we also have to plant the pineapple we're gonna plant the pineapple y miren we're gonna clean this out yeah we're gonna clean this ajá y miren mis pepinos no miren mis pimientos acá tengo como 10 pimientos por todos lados o sea tomate la planta que compramos ayer y acá tenemos limón miren acá esa planta ya tiene limoncitos acá también va a salir varios limoncitos así que tenemos que ver dónde plantamos esto y la piña el resto sigue en macetas ok estamos ya aquí en casa chicos uff está casi calorcito calor bueno no tanto calor que digamos pero está bien brilloso el día así que estoy contenta ya estamos aquí en casa y vamos a sacar las plantas dentro de un rato un ahorito porque está haciendo bastante calorcito o sea se siente calor vamos a hacer unas cosas de la casa algo para comer y luego ya en la tarde que baja el sol hacemos lo de las plantas como planto o como voy a plantar mis plantas en las macetas y todo eso lo voy a hacer para un video aparte para mi canal principal así que atentos al canal principal para mostrarles como es que planto moli o hijita moli moli me voy a arañar hijita no 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 tengo shorts y me va a arañar todas las piernas moli moli no ven hijita molitalia no hijita no ya stop moli moli don't 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 moli stop ya hijita ya aquí estoy donde me voy a ir molitalia te loco es como si ya nunca más voy a regresar hijita ya cálmate negrita buen ok ok ya molitalia molitalia ya hijita ya 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 negrita molitalia te portas hijita como si nunca voy a regresar ya ya negrita ya quédate ahí ahí nomás ahí nomás moli se pone en un plan como que nunca más me va a ver en su vida ya ya good girl mira tu juguete good girl moli ya hijita cálmese 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 ayer nos ha quedado bastante así así que voy a ver qué preparo con eso estoy cansada pero ya más tardecito les hablo chicos moli está recontra emocionada ok chicos hace rato que ya llegamos a la casa andales me hice un sándwich de pavo de lo que comimos ayer ya no les mostré eso porque pues lo hicimos en el momento y tenía hambre me voy a comer estos dos pudines en lo que voy doblando ropa aquí tengo bueno estoy viendo Netflix Grey's Anatomy saben que siempre veo esa serie me encanta esta es la quinta vez que lo estoy repitiendo otra vez terminé de editar el video que les estaba comentando así que ya lo estoy descargando aquí desde mi celular me voy a ir una cucharita y continuar doblando ropa Jimmy está trabajando en el garage así que tenemos varias cosas que hacer luego que termine de esto quiero meter las plantitas aquí adentro para cuando haga el video en el otro canal mostrándoles cómo es que trabajo la tierra con la maceta las plantas cómo lo acomodo todo o cómo va a estar listo eso lo van a ver en la canal principal y en HT25 y qué más qué más qué más y pues si nos alcanza el tiempo que esperemos nos alcance antes que oscurezca tengo que pasar a Molly y luego ya nos vamos a ir a la piscina porque pusimos la calefacción desde temprano y el agua está templadita así que para más tarde o ya noche asumo que será tibiecita y ya podremos ingresar porque de verdad chicos necesito un buen chapuzón ok voy a empezar a doblar ropa y les hablo dentro de un ratito ¡Gracias!